Bueno, pues ya está aquí el doctor Gabriel Pérez Corona, que viene llegando de un congreso en Sudamérica. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Aquí está nuestra patria. Así es, andaba en la patria grande, decía Simón Bolívar, en la América Latina. ¿Bogotá? Sí, en Bogotá, en Bogotá. Después volamos a Valledupar, que es allá donde se une el Atlántico, el Atlántico colombiano, que tiene parte del Pacífico. Entonces, bueno, muy interesante. Muy bien, ¿y qué andabas haciendo? ¿Un congreso de qué? Fíjate que este congreso es en busca de la justicia social, por supuesto, el desarrollo integral y equidad. Entonces, aquí es cómo se miran los pueblos de América Latina para buscar la justicia social. Esta es una ventana amplísima, Arnoldo, que te va desde las ciencias sociales, pasando por la economía, el desarrollo de los pueblos y, por supuesto, todo lo que es la ciencia política. Y vaya, se hace un cierre verdaderamente fuerte en el asunto del estudio de la pobreza, donde muestras una cara los rostros diferentes que tiene la pobreza, los rostros de la mujer en el tema de género, los rostros raciales, étnicos y, por supuesto, la economía. ¿Cómo se maneja una compensación integral entre una economía de América del Norte, que justo somos nosotros geográficamente? Todavía. Pero nuestros vecinos, que bueno, los Estados Unidos y cómo impacta en América Latina, que es todo un tema muy interesante. Pero también vinculado al tema de salud, que es muy importante en todo lo social. Así es. Entonces, este tema de salud, por ejemplo, es harto interesante que se liga con una economía plural que tiene que ser en abundancia desde el desarrollo social. Es decir, no podemos contener una economía basada en las grandes corporaciones donde te dictan las políticas públicas habiéndose pasado por el Congreso y donde grandes factorías te están diciendo cómo tiene que vivir la gente. El desplazamiento, entonces, por ejemplo, incluso desde el punto de vista urbano, te meten a los centros de cada comunidad o de cada ciudad y hacen encarecidos todos los predios y ahí es como los nativos de esos lugares, incluso que han sido heredados de sus padres, se les modifica todo este término de adquisiciones y terminan siendo más pobres. Aquí, entonces, por ejemplo, te pongo a Luis Carlos Narváez Tulcán, que es economista puro, pero que tiene un tema de un lenguaje amerindio. Él viene de Pasto Nariño, que es el sur colombiano. Y aquí él te maneja cómo viene la justicia y la compensación también en las personas nativas de América Latina. O sea, son objetos que hacen también trabajo de campo, no solamente teóricos. No, 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 no. Este hombre es un monstruo, ha trabajado en las comunidades afroindígenas, en donde las FARC los desplazaron, el narcotráfico los desplazó. La guerrilla colombiana. La guerrilla colombiana y que ahora, entonces, están buscando una nueva manera de hacerse de un proceso de vida. La guerrilla que buscaba la justicia social y que terminó impactando al contrario. Así es. Por efectos de la guerra. Así es. Entonces, fíjate que el tema de la paz que se está dando en La Habana como negociación del conflicto, lo trata ahí David Kitian. Entonces, el presidente Santos, de manera muy inteligente, con las FARC, para llegar al cese de la guerra, lo han hecho en La Habana como un intermediario. Pero aquí pusieron al fútbol como uno de los enlaces del lenguaje. Entonces, por ejemplo, te das cuenta cómo en la corporación televisiva, en la radio, unos y otros entendían porque sabían que si el equipo de fútbol salía, en esos mensajes, la paz podría llegar por la integración de que todo un pueblo admira a James, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, y admira al equipo Colombia. Entonces, el deporte y la santuidad que te da el triunfo y el éxito para los colombianos, esa no tiene ninguna comparación de unidad. Mas, sin embargo, sí las FARC... No es pan y circo. Ah, sí, no. No porque lo usaron como un enlace de inteligencia. Y ahí los dos entendían en el Twitter, en las redes sociales, tanto que se pudieron unir y se pudieron sentar en una mesa. Entonces, utilizaron un medio masivo social. Ahí es donde a nosotros, y lo digo bien, lo digo sonoro, que estos enlaces, estos tejidos que ellos nos llevan, México, lo dijo el presidente Mújica del Uruguay, dijo, México está tan cerca de la frontera de los Estados Unidos que se distanció de la mirada de América Latina. Claro. Entonces, vaya, es un viejo que tiene mucha razón y que hay que pensarlo. Lo vemos con los migrantes centroamericanos que pasan por aquí, que no los vemos como parte de nosotros, Latinoamérica. Las fronteras latinoamericanas tienen que caer. Hablamos lo mismo, comemos semejante, y pensamos de una bandera de mucha igualdad. Entonces, me parece que ese sueño bolivariano de una América Unida no está tan lejos de hacerlo pensarlo. No, imagínate, pues es que de verdad te puedo decir que es una mirada distinta porque vibras y vives el pueblo mexicano. Entonces, habló poco de salud y mucho de política social. La salud la integramos, ahí como te expongo, como una política inclusiva y responsabilidad del Estado mexicano. Es decir, esta mirada social a la cual nosotros le apostamos y lo hemos escrito y publicado, no necesariamente quiere decir que presupuesto es igual a resultados. Financiamiento no es igual a presupuesto y resultados. Y los servicios de salud no necesariamente quiere decir que tienen que estar a la par de la población si no hay un aumento en la economía para este rubro, considerando que una cosa para un pueblo, para un gobierno, es viéndolo como gasto y no como inversión, ni como retorno social. Ese es mi tema. ¿Qué valoración habría del Seguro Popular, que es una gran, gran inversión pública en salud? Fíjate que la inversión, lo que tienes que hacer, como cualquier empresa, es hacerla redituable, hacerla rendir. No solamente el Seguro Popular, todas las instituciones en México y en América Latina, ese es el tema, que tienen más del 85% de lo que se lleva del presupuesto en el pago burocrático. Por ejemplo, ese es un desarrollo que se ha venido en el engrandecimiento de esta gran corporación, lo cual te queda en, vaya, en números muy gruesos de un 15, 20%, que es lo que te da para el activo fijo y el gasto corriente de lo que son medicinas y de lo que es la atención de los servicios de salud. Sin contar que más del 80% de toda la biotecnología que tiene está agotada y caducada. Aquí, entonces, es donde tienes que humanizar los números y una visión totalmente distinta que corresponda a los servicios públicos de salud para entonces llegar a la equidad, a la igualdad y a batir la pobreza. Déjame preguntarte algo. ¿Qué se decía en Colombia de lo que está pasando en México? ¿Era tema lo de Ayotzinapa? No, no, bueno, bueno. ¿Los normalistas te preguntaban? Esto, llegamos al aeropuerto y acuérdate que, bueno, pues toda esta red está metida día y noche en esto y estuvimos en un lugar que se llama Maloca. Maloca, en el centro de Bogotá, es como un auditorio impresionante con, te puedo decir, no sé, quizás más de 300 a 500 personas como auditorio entre gente de la academia, de la ciencia, de la política y, por supuesto, estudiantes, que es a lo que más nos interesa llegar. Ayotzinapa es una bandera, es un antes y después de la pasión mexicana. Ayotzinapa es un pulso social que necesitamos nosotros no pensar, sino volver a pensar. No lo ocupamos sentir, ocupamos volverlo a sentir, Arnoldo. Ayotzinapa es nuestra vida y es nuestra luz. Son estudiantes, son fugitivos de la pobreza. Es gente que lo único que quiere avanzar en... O intenta avanzar. O intenta avanzar. Y lo siguen haciendo, porque Ayotzinapa no se terminó. Y se ve como un símbolo en América Latina, se está viendo así. Totalmente. Así como tú ves los símbolos del Che pasados, te puedo decir, como del peronismo. Bueno, Ayotzinapa, con esa manta de los estudiantes, eso te vuelve a México. A México te quiero decir que lo admiran. Los mexicanos somos extraordinariamente bien recibidos. Entonces, nosotros allá tenemos un estándar altísimo. Porque es un pueblo trabajador, alegre, vigoroso. Es un pueblo rico. Nosotros los mexicanos debemos de seguir siendo más sensibles a la victoria que tenemos. Pero muchísimo más a la tenencia de lo que nos da la patria. Ayotzinapa no debe morir así. México no debe comenzar a morir así. Este es un punto de quiebro, entonces, para que las políticas públicas, la gobernanza, la acerques muchísimo más a la sensibilidad, a saber escuchar y a saber redirigir nuestro pueblo. Muy bien. Pues me imaginaba, porque otras personas que han viajado al extranjero en estos días nos han dicho, es el tema. Es el tema. México es el tema. En México ya no se piensa en la reforma petrolera, las reformas estructurales sobre el tema de la crisis humanitaria. No tocamos los temas por estudiosos y la academia política, sí. Pero desafortunadamente pasa a segundo plano. Y bueno, más por el otro registro que tiene, ¿no? De que la operatividad de estas reformas, bueno, nos caerán a lo mejor en los próximos 10, 20 años. Pero hasta hace un par de meses el presidente Peña Nieto era el gran reformador, el ejemplo, así que por otros mandatarios latinoamericanos, y hoy se imagina cambiar radicalmente. Sí, sí. Hoy tiene la oportunidad todavía Peña Nieto de mostrar que se convierte en estadista al superar esta crisis. Sigue siendo. Pero hoy por hoy... Sigue siendo. La pregunta está en su cancha. Está en su cancha, pero me parece que esta parte política debe de... Quiero pensar que es demasiado inteligente que esta parte de la crisis, cualquier estado posguerra, es la mejor oportunidad para hacer el cambio. Porque tienes todo a favor. Y ahí... Si te decides. Claro. No hay poder de medias tintas, Arnoldo. Aquí es o la avanzada y la vanguardia. Digo, decisiones, puedes tener equivocaciones parciales. Pero lo que sí, el pueblo mexicano, es que ocupamos uno. Primero, la verdad. Segundo, ir por la justicia. Y el tercero, es la mano firme en operación para que este país siga teniendo esperanza y siga teniendo fe. Confío en las autoridades. Firme y democrática a la vez. Claro que sí. Soy el doctor Gabriel Pérez Corona, vino muy, muy grillo. Casi no hablo de medicina, pero bueno, también se vale. La salud es social. La salud es social. Y política. Sí, sí. Los trasplantes, ahora entiendo... Y los médicos son grillos. Que no se hacen con un hilo. Se hacen desde la política pública, si no, no tienes el hilo y la aguja. Muy bien. Esperemos no verlo de candidato con algún partido político. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Próximo martes. En el Congreso. No, no, aquí estaré, señor. Gracias. Esto fue Biosalud con Gabriel Pérez Corona. Vamos a información en un momento más.